¿Tres millones de habitantes? ¿Cómo que tres millones? ¿Qué nos creen? O sea, hemos crecido en un millón. Sí, mucho contó. O se fueron. Podemos decir que haya habido una población flotante, migrante, unos 300 mil. Podríamos quedarnos con un millón, doscientos mil, hasta un millón cien te puedo decir, ya. Pero el dato que nos han dado no lo aceptamos nosotros. Pero personalmente no lo acepto. Mira, estoy muy sorprendida y enojada también a la vez. Porque no vamos a permitir que nos vuelvan a engañar. No lo vamos a hacer. Nosotras la vamos a pelear. Nosotros estamos seguros que somos más de un millón. En este momento no sabemos cuántos somos. En este momento no sabemos porcentualmente cuántos somos. Porque estos datos del gobierno son groseros. Y a la universidad pública, que tiene el equipo técnico para que haga la auditoría o los estudios que sean necesarios para demostrar qué pasó, quién miente, qué pasa, dónde está esta gente. Entonces, creo que el gobierno está jugando con fuego. Lo que no entiendo, ¿para qué? Para armarse un conflicto artificial. Con un régimen centralista que nos odia y que quiere enfrentarnos entre bolivianos. No daremos ni un paso atrás en la lucha por nuestros derechos. Yo no me pienso quedar de brazos cruzados. ¿Y ustedes? Si estos datos, como todo apunta, no son ciertos, tienen un solo objetivo. Negar el crecimiento de Santa Cruz. El objetivo es no entregarle los recursos a Santa Cruz. El objetivo es boicotear a Santa Cruz porque es la estrategia del más desde el vamos, desde el minuto cero, hace 18 años. Y vamos al tema del censo. El INE finalmente sacó los resultados y hubo una ola de incredulidad. Es decir, le tiraron tomates, le tiraron de todo. Dice, esto está manipulado, no sirve. Todos los alcaldes, inclusive los sospechosos de ser amigos del gobierno, todos. Unanimidad. El censo unificó al país entero. Todos en contra del censo. Hay datos de nacimientos y de funciones. En fin, las cifras no cuadran. No cuadran. Yo quisiera consultarle a Carlos, si me permites, Cachito, a ver qué dice y sobre la intervención de Carlos Conversamos. Antes que nada, permítame recordarle lo siguiente. El año 2012, en Chile, hubo un censo. Y el presidente Piñera dijo, este es el mejor censo de la historia de Chile. Y luego resultó que tenía 9% de error con las proyecciones censales y Piñera decidió dejarlo sin efecto. Hace unos días, el presidente Luis Alberto Arce Catacora dijo, este es el mejor censo en la historia del país y tiene un 9% de error frente a las proyecciones censales, pero decide llevarlo adelante. No les parece raro la misma frase, el mejor censo en la historia y el mismo número y uno, un presidente serio como Piñera, decidió dejarlo sin efecto por el error. Y aquí nos están diciendo, no hay margen de error en el censo. No se estipula a hacer esto. Entonces, cuando uno ve, las cosas están graves. Ahora, yo les hablo de lo de Santa Cruz. Lo de Santa Cruz es una barbaridad. Resulta que en Santa Cruz nacieron 623.787 personas vivas, porque hubo otros que nacieron muertos. Si eso lo ponés al número de muertos, que son 178.578 personas murieron en los mismos 10 años, eso está haciendo una suma de 623.787 personas. Pero hay, entre los idos y llegados a Santa Cruz que terminan quedándose y los que se fueron, hay 400.000 más. O sea, llegas a un millón. Y este un millón de personas más en Santa Cruz lo tiene la gobernación, con un análisis interesantísimo que hicieron sobre medidores de luz, que había sido una forma de medir con más exactitud el número de personas, porque podés tener medidores de luz. Una casa podés tener tres medidores de luz, porque hay tres hogares y no es solamente una vivienda, sino que tenés tres hogares. Entonces, dicen que sirve eso, lo he preguntado a mucha gente. Me dicen sí. Y por otro lado, la alcaldía de Santa Cruz ha hecho un trabajazo brutal, que lo estoy tratando de conseguir, se lo voy a pasar, donde también hablan de más de un millón. Si ustedes miran el número de inscritos en la universidad, inscritos en la universidad, que son de nacidos en Santa Cruz y personas que llegan a Santa Cruz, vas a encontrar que el número es más alto incluso que la cifra porcentual que está poniendo el gobierno. Es decir, no hay nada que justifique lo que está haciendo el gobierno. No hay nada que lo justifique. Para entender sobre cifras, de acuerdo a los datos del censo, los del INE, Santa Cruz habría crecido en 336 mil personas. Tú dices que lo mínimo es un millón. Un millón. Yo te estoy hablando de, estos son los números del INE, estos son números del INE de nacidos en los 10 últimos años. Ojo, y el censo es por 12, pero vamos a mirarlo por los 10 últimos años. Y sin embargo, no coinciden los números de los nacidos. En función, en el mismo trabajo del INE, en el mismo trabajo del INE, se llama INE.gov.bo, registros administrativos y sociales. Ahí en ese mismo registro te da el número de nacidos. Y el número de nacidos es 802.365. ¿De dónde entonces aparecen con 300 mil? O sea, tenemos 300 mil menos. Bueno, fíjate cómo estará de mal hecho esto, que la diferencia con los números del INE del 2024, de este año que estamos hablando, el preliminar, es más o menos un millón 15 mil. La diferencia con el propio documento del INE. Y si lo miras con el 2018, todavía son 35 mil más en esa época del 2018 que la actual. Entonces, no le cierra absolutamente nada al INE. Y creo que el oso yogui le dicen en Santa Cruz. Porque el oso yogui es inútil, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la... A Arandia le dicen el oso yogui. Al gobierno municipal que hace tres días presentó datos que arrojaban más de dos millones de habitantes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y que hoy, los resultados del INE dicen que son un millón 600 mil. 400 mil, al menos 400 mil, se dan los mismos en la capital del departamento. Al gobierno torno departamental, que hizo un estudio que dice que somos cuatro millones. Un millón menos en relación a los resultados del INE. Y a la universidad pública, que tiene el equipo técnico para que haga la auditoría o los estudios que sean necesarios para demostrar qué pasó, quién miente, qué pasa, dónde está esta gente. Eso es lo que hoy tenemos a bien informarles a todos ustedes. Lo que hemos hecho, lo que pensamos y lo que pensamos hacer. Pero esto está comenzando, Amalia Carlitos, está comenzando. Se viene la marcha grande, mañana, este lunes, multisectorial en Santa Cruz. Va a haber marchas también en otras partes del país. Y yo creo que si no toman una decisión rápida, esto puede crecer. Porque se está hablando de recursos, se está hablando de posibilidades de atender las necesidades que crecen y crecen, pues sobre todo en los municipios. ¿Te doy un dato más? Sí, adelante. Fíjense, en Santa Cruz, Santa Cruz tenía 2.77 habitantes por vivienda. En el 2012 eran 3.73. En el 2013 eran 3.4. y ahora son 2.26. O sea, hay condominios en Santa Cruz. La mancha urbana ha crecido. La mancha urbana ha crecido. En el 2001 teníamos 276.000 hectáreas. Después subimos a 800.000 hectáreas. Y ahora tenemos más de un millón. Y resulta que hay mucho más viviendas construidas. Díganme que están vacías. La única explicación es que la gente construyó y se mandó a cambiar. Y eso no es posible. No es posible. Los índices de escolaridad, los índices de universidad.